Las noticias más importantes de este martes 18 de abril a continuación en esta edición de Noticiero LPG. 100 menores de edad detenidos durante el régimen de excepción fueron enviados a internamiento preventivo la última semana mientras enfrentan su proceso judicial, según información recabada por la prensa gráfica. La Fiscalía General de la República dijo que son señalados de tener vínculos con grupos de pandillas. Acorde a la experta en temas de seguridad Janet Aguilar, las capturas arbitrarias e indiscriminadas de jóvenes sin investigación solo nutren la criminalidad, pues desde su llegada los jóvenes son coaptados de manera forzada por las estructuras criminales que controlan las cárceles. La Organización Cristosal y la Asociación de Periodistas de El Salvador-APES presentaron un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional contra las recientes reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa al Código Penal y a la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal. Representantes de las instituciones denunciaron que las reformas impiden el ejercicio periodístico y el derecho de los salvadoreños a informarse al prohibir la difusión de información relacionada a pandillas. También dijeron que las reformas están escritas de forma ambigua, dejando mucho margen de interpretación a los legisladores. La Alcaldía de San Salvador ha dado un ultimátum a los vendedores de los alrededores del mercado Hula Hula, que se desmonten los puestos antes de este miércoles a la medianoche. Los vendedores aseguran sentirse engañados con la administración de Mario Durán, edil capitalino, que prometió que los puestos dentro del Hula Hula no tendrían costo cuando actualmente se cobra alrededor de 300 dólares mensuales por un puesto. De no cumplir las medidas, los vendedores serán desalojados forzosamente por el ejército. Según el Indicador de Bonos de Mercados Emergentes, EMBI, que califica el riesgo de los bonos e inversión de los países en desarrollo, El Salvador llegó al 19.91% el 14 de abril, su nivel más alto en toda la historia y el segundo más alto de Latinoamérica. Este indicador es un termómetro de cuánta confianza tienen los inversionistas en un país, es decir, que mientras más alto es el EMBI, menor es la confianza que existe en su futuro inmediato. La tendencia al alza en este indicador se empezó a dar desde la destitución de los jueces constitucionales y el fiscal general en mayo del 2021. Actualmente, ningún país de Centroamérica sobrepasa el 10%. Gracias por informarse con nosotros, los esperamos mañana en una nueva edición.